Hola Habibis, Assalamu alaikum. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy tengo algo muy especial en mis manos Habibis. Miren nada más mis Habibis, aquí tenemos un hermoso billete de 50 pesos. Qué bonito se ve, ¿verdad? Miren nomás. Pero, se me dio cuenta que dicen que acaban de sacar un nuevo billete de 50, es de 100. Bueno, hola mis Habibis, este billete de albosos me traje conmigo cuando regrese de México. Muy bonito el billete Habibis, muy chulo, muy lindo, muy querido como mi México de los Habibis que nos ve en este video. Lentos y queridos Habibis, para darle, presentarle a ustedes, aquí tengo un billete también de Pakistán, de mi país. Es un billetazo Habibis de 5 mil, no manches, miren Habibis. Sí, billete de 5 mil rupias, Pakistán y son más o menos como cerca de mil pesos mexicanos. Pero, aquí está el billete que trae atrás nuestra famosísima mezquita que ustedes a lo mejor han visto en diferentes fotos, videos que he compartido con ustedes. Vamos a ver Habibis. A ver, dicen que el billete de México que salió ya se ganó premio mundial, que es un billete más chido de todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que dice en este video y ahí platicamos. Yala. Este video nos estamos tomando del canal de TVHawks Habibis. Por favor, se suscriben al canal de TVHawks. Siempre traen muchos videos interesantes. Entonces, comenzamos. Yala. Si quiero beber una de ustedes. Si quiero beber una de ustedes. ¿Qué es lo que dice? Es una moneda, 20 pesos. Oye, qué chida esta moneda, Javiki. Qué chida moneda. Se ve muy hermosa. A ver, dame esto de grano, por favor. A ver, dame esto. México es uno de los países que acuña sus monedas y fabrica sus propios billetes, que son de los más seguros del mundo. La calidad de su impresión es tan buena, y sus diseños artísticos y medidas de seguridad tan bien evaluados, que maquilan papel moneda para países centroamericanos. Antes de circular, los nuevos billetes pasan por un centro de calidad y un detallado sistema de seguridad. Sin embargo, ningún papel moneda ni en México ni en el mundo se escapa de la falsificación. Sí. En el año 2021, México puso en circulación un nuevo billete de 50 pesos, que ahora es considerado como el billete más bonito del mundo. ¡Órale! El nuevo billete de 50 pesos, que cuenta con un ajolote al reverso, ganó el premio al billete del año, 2021, otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco. Los miembros de esta sociedad eligieron al billete mexicano entre 100 denominaciones nuevos que fueron lanzadas en el año 2021, como el que tenía el mejor diseño, informó la sociedad mediante un comunicado, que solamente 20 billetes fueron considerados como un diseño suficientemente nuevo para ser miembro nominado. A diferencia de otros, cuando ha habido un claro favorito desde el principio, la votación entre el primer y el segundo lugar fue reñida. El segundo lugar fue el billete de 200 dobras de Santo Tomé y Príncipe, un pequeño archipiélago ubicado en el Golfo de Guinea, que es predominantemente azul y tiene el diseño de una ave al reverso. Para el tercer lugar se registró un empate, pues el billete de 10 mil colones de Costa Rica y el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra comparten la distinción. La serie G del billete mexicano de 50 pesos fue la ganadora. Detalló la sociedad y se indicó que el Banco de México estuvo a cargo de la impresión y emisión del billete. Este billete de 50 pesos tiene un formato vertical, está impreso en polímero y muestra a la gran Tenochtitlán, la capital de los aztecas. La imagen del reverso muestra a un apolote en el ecosistema de lagos y vías pluviales de México. El diseño resalta las características históricas y culturales mexicanas con nuevos motivos gráficos. Fue producido por el nuevo complejo de impresión del Banco de México, ubicado en Jalisco y que comenzó a operar antes de la pandemia del coronavirus. El billete ha mejorado significativamente las características de seguridad. El ajolote mexicano no solo encanta por su tierna y sonriente apariencia, que esta especie posee características que sorprenden a cualquiera. Es un anfibio endémico de México. Esto quiere decir que habita solamente dentro de las fronteras del territorio nacional. Su nombre proviene de la palabra axolot, que quiere decir en agua monstruo de agua. La presencia de este ser se encuentra en la historia y la cultura mexicana desde tiempos ancestrales. Su figura se ha convertido en un símbolo del país. Hasta el momento, existen 16 especies endémicas. Estas habitan a lo largo del eje volcánico de México. Actualmente, se encuentra protegido por diferentes normas ambientales. Es una especie considerada en peligro de extinción. Su estado de conservación se debe a que su habitad natural está siendo destruido por la contaminación y la introducción de especies invasoras. Por ahora, solo puede vivir en lugares controlados por humanos. Existen diferentes centros de investigación y conservación del apolote como el acuario de Michín. En estos espacios pueden aprender sobre él, admirarlo y contribuir a su protección. Este apolote fue la inspiración de los diseñadores del billete de 50 pesos mexicanos. Ganadores del premio como el más bonito del mundo. Actualmente, México cuenta con tres grandes billetes que han ganado la admiración y el cariño de los jueces por su gran diseño y que han sido considerados los más bonitos del mundo. en el año 2020 el billete de 100 pesos mexicanos se llevó el premio al billete del banco del año 2020 otorgado por la sociedad internacional de billetes bancarios. Casi desde el principio el nuevo billete de polímero de 100 pesos de México lideró ampliamente la votación seguido por la entrada de 20 libras del banco de Escocia. Posteriormente en el año 2021 el nuevo billete de 20 pesos gana premio como uno de los mejores de América Latina wow que hermoso este billete nuevo y hoy nuevamente el billete de 50 pesos fue uno de los más de 100 billetes nuevos que se lanzaron en todo el mundo durante el año 2021 de los cuales solamente 20 tuvieron los suficientes elementos innovadores como para ser considerados nominados al premio al billete del año Estado México es un país lleno de historia de cultura y grandes tradiciones que siempre busca plasmar en sus billetes esa gran imagen de un México multidiverso eso muy bien mis abibis que gusto que orgullo que nuestro billete de México se ganó premio mundial mis abibis que hermoso cuando traen billete de México conmigo aquí en Pakistán mis amigos lo enseñé así por ejemplo a hermano así estaban checando y dicen oye hermano esta billete no rompe o hacemos cualquier forma otra vez regresa normal dije que pues obviamente no es un cualquier billete es un billete especial me encantó me encantó muchísimo más que todo me dio mucho orgullo otra cosa es que normalmente lo que encontramos en los billetes es que hay o sea que los símbolos históricos lugares históricos o sea que hay personajes hay por ejemplo como se llama este monumentos de guerra o lo que sea pero me gustó mucho que este billete están hablando de naturaleza hablando de una especie que está en peligro extinción ojalá que ya no hay más en peligro extinción pero el jolote javibi y el jolote qué bonito se ve el jolote javibi muy bien mis abibis qué bueno pues muchísima suerte para este proyecto este billete hermoso que sigue sacando más billete y que siga yo teniendo más billetes mexicanos muchísimas gracias abibis por su tiempo si llegaron hasta acá si gustaron nuestro video por favor consideren suscribir al canal y si no suscriben pues cómo vamos a crecer abibis cuídense mucho mis abibis salamu alaikum rahmato lay barakatuh saludos desde Pakistán a todo el mundo viva México viva mis abibis y ala ¡Suscríbete al canal!